Hola chicos, aquí me reporto, yo sé que a muchos no les gusta mi voz, no les agrada mi voz, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la única que tengo, además de eso, tengo un poco de gripe. Quería mostrarles un poco lo que eran los nuevos trajes de Bruja Escargata y Mercurio. Bueno, esto lo hago, bueno, el traje para mí están muy buenos, que me hubiese gustado Mercurio generalista, pero no salió así. Vamos a hacer una pequeña lucha de PVP, a ver, ¿puedes demostrar un poco los trajes? Los trajes. Aprovecho la oportunidad también para saludar al grupo Marbles, a ver, ya había videos, a Luis Islas, a Ernesto. Esperemos aquí un momentico, yo les cuento un poco sobre el grupo. Recuerden que aquí en este grupo podrán encontrar todo lo que es la parte de videos. Vamos a encontrar muchos compañeros. Aquí está Brian también Solís, muy buen, a cada momento hace aportes, Manu Salazar, que también hace videos en YouTube. Y bueno, decía Luis Islas, el creador del grupo, que sube videos, pero solo acá en este grupo. Entonces, aquí ustedes pueden pedir su video y todo lo demás. Y aquí tratamos de complacerlo a la media. Vamos acá al Marble, empecemos con esta batalla. Ya ven por qué les decía que preferiría un Mercurio generalista. Vean que estamos aquí, ya me salió un Null, Destructor del Mundo, Puño de Hierro, Lodo Guardia. Bien, el otro Mercurio, Combat, Detonante, no me gusta precisamente por esto. Hay muchas veces que encuentro a los agentes tipo estratega. De igual forma, vamos a empezar así. Y aquí vemos la habilidad de la Bruja Escarlata con los ataques. Aquí, el ataque normal de Mercurio, lo único que tiene sería Rapidez, ¿cierto? Y su Mercurio. Aquí, tenemos Aprovechar Oportunidad. Y, bueno, Aprovecha Combo, pues, hizo que le puse al primer ataque. Voy a ver si trato de llevarme primero a Puño de Hierro, ya que no soporto sus interrupciones. Ahí está. Puño de Hierro interrumpiendo desde tiempo el mejor cable. Vamos a ver ahora. Creo que tiene la tenaza, vamos a ver. La aurora tiene, es algo que me sirve. Puse a mi agente detonante, pues, precisamente por advertirle que a veces salen estos personajes así. Con su plaza guardia. Ahí está. Vamos a guardar este para la próxima. Ahora vamos a atacarlos así. Ahora vamos a atacar. El pvp, últimamente, sé que muchos dicen que hay gusto. A eso también pienso lo mismo. Tuve que gastar una reserva que de oro te tenía. y cuando digo reserva pues es porque en realidad llevaba varios pvp, varios torneos que no me gastaba el oro pues precisamente guardando para algo bueno pero con este pvp me tocó en serio gastar mucho oro me gasté casi 40 y pico de oro comprando materiales ahí acabamos de ver la habilidad del 3 de mercurio pues que es interrumpir los ataques de melee esta espada ha salido muy buena la mayoría de la gente la ocupa y eran pues además de tener buen golpe es excelente no se contraataca se une a los ataques a los ataques disvaleros de los compañeros creo, pienso que ya gané todo puede pasar aquí este video estaba probando entre otras cosas que no había hecho más videos pues narrando la historia por así decirlo porque se me había dañado la diadema pero ya encontré una, ya compré una y bueno la estoy entrenando o sea que ya me tendrán que soportar un poquito más la voz más adelante pero bueno ahí vamos espero que este video les haya gustado les voy a mostrar lo que les decía de los bonos que me tocó me tocó gastar mucho oro para poder estar a la altura de la defensa de este pvp ya que fueron, la verdad fueron muy, están muy elevadas anteriormente a estas alturas de pvp ya yo tenía 1800, 1900 de puntaje pero con este no he podido subir de 2700 y me bajan full en la defensa entonces vean todo esto, esta revista y estos sombreros los he sacado de la batalla diaria de pvp pero si vean que si compré esta pequeña araña pues por los bonos de ataque para tratar de sostener un poco en las batallas de pvp bueno chicos ahora si los dejo espero que les haya gustado el video más adelante vendré con otros videos sobre la batalla heroica de los héroes que tengan buen día, buenas noches dependiendo del lugar donde estén no olviden darle like si les gustó el video chao chao